Más podré decir que un adiós jamás se da, un amor cuando en verdad se amará, un amor cuando en verdad se amará, un amor cuando en verdad se amará. Un amor cuando en verdad se amará, un amor cuando en verdad se amará. Un amor cuando en verdad se amará, un amor cuando en verdad se amará.